¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán Y usarlas a volar si ay submission a buscar Hoy el día ya no es como los demás En Rony la cerveza hará ya que a veces más Nena ven contigo y deja que llevas Hoy te enseñaré donde termina el mar Y que camionas donde irán Donde irán Ahora estamos arriba que nos vamos Un, dos, tres Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán sus alas a volar Y que camionas donde irán Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán sus alas a volar Que ya no volverán Gracias, buena viga, bueno Gracias, buena viga, buena viga Gracias, buena viga, buena viga